Ya está dentro de los barrios de los jornados. Cuando aparentemente repartía volantes para el cobro de extorsiones al transporte público en el corregimiento Valle de Toledo, municipio de Toledo, la policía capturó a un hombre quien sería el responsable de la quema de un bus el pasado sábado en la población de San Andrés de Cuerca. A hacer la verificación igualmente se inmoviliza un vehículo de SPAR color gris en donde se encuentran elementos, gasolina y otros artículos como celulares y una USB. Esta persona fue puesta a disposición por el delito de actos de terrorismo. La policía cree que alias El Gordo, como es conocido el detenido, hace parte de las redes de apoyo de las FARC en varios municipios del norte de Antioquia. Nosotros tenemos en la información de inteligencia que manejamos de este grupo de delincuentes está una relación que nos permite indicar que sí hace parte de esta estructura. La policía continúa las investigaciones para dar con el paradero de otras personas que estarían tras la quema de otros buses de servicio público en la vía del municipio de Ituango.